Con su venia, señor presidente. Diputadas, diputados, muy buenos días. Un 26 de septiembre de hace siete años sucedió un hecho trágico, cuyas causas todavía permanecen enterradas entre las mentiras y el misterio, que la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Sin embargo, más que tan solo lamentar estos sucesos o anunciar nuevos esfuerzos para esclarecerlos, tenemos que preguntarnos qué hemos hecho mal como país y qué estamos haciendo. ¿Qué soluciones podemos proponer para garantizar justicia a las familias que han estado sufriendo durante tanto tiempo? Comenzaremos a repartir un hecho muy sencillo, que es imposible alcanzar la paz a través de la guerra. La paz y la seguridad solo se alcanzan por medios alternativos. La guerra no puede figurar entre ellos. Estamos en medio de una crisis de violencia e inseguridad que todavía persiste luego de numerosas administraciones y que si no hacemos nada por ella, nos seguirá condenando a un futuro violento. Sucedió en 2014 esta terrible desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Isidro Burgos de Ayotzinapa. Siete años después, la gente sigue desapareciendo. Tan solo en el año 2020 se registraron 4.900 personas desaparecidas y esto tan solo son los casos que sí han sido denunciados. Si ni con todo el aparato del Estado, la presión internacional y la atención de la prensa, ni sin hablar de las redes sociales, no hemos podido todavía encontrar a los 43 desaparecidos. ¿Qué será de todos los demás y las demás y miles y miles de personas desaparecidas? Estamos claramente en un estado de indefensión y pareciera que el compromiso de corregir los errores de las administraciones pasadas, lejos de ser una prioridad de esta administración pública federal, ha quedado en tan solo un discurso. Por si esto fuera poco, todo parece indicar que la estrategia del gobierno justamente radica en traer más armas, más militares y más guerra, más violencia a este país. Todo parece indicar que la militarización no se replegará, sino todo lo contrario. Como muestra, tenemos que hace algunos años se creó la Guardia Nacional y todo parecía garantizar que ésta iba a tener un mando puramente civil y ahora resulta que no, que el mando de la guerra y la Guardia Nacional va a ser militar. En Movimiento Ciudadano y en la bancada naranja, hemos puesto en la mesa una serie de estrategias para enfrentar la violencia. Hemos propuesto ya soluciones concretas. Desde escuchar a las víctimas y honrar su lucha, admitir que el mismo Estado ha causado violencia y en consecuencia establecer comisiones de la verdad junto a organismos internacionales, mandar a los militares de regreso a los cuarteles de manera paulatina y fortalecer las policías locales, establecer fiscalías plenamente autónomas y que no estén al servicio personal de unos pocos y de sólo unos cuantos. Erradicar la violencia contra la mujer y una vez atendido esto, podemos proceder a atacar las causas de raíz de la violencia, terminar con la marginidad, que es un caldo de cultivo en la violencia y que ha aumentado el millones durante esta administración y que el mismo gobierno federal no se limite a decirnos que no nos pongamos a pelear mientras él se pelea con todos, sino que busca la reconciliación, que adopte cultura de la paz, de igualdad, de respeto, de solidaridad y que transmita estos valores a todas y a todos y cada uno de los mexicanos. Hoy, en este día, estoy aquí en la máxima tribuna del país para poder hablar de las madres y los padres de los 43 desaparecidos, pero también para poder hablar en nombre de todas las madres, padres, hijas, hijos y hermanos, de todos los desaparecidos, así como de sus múltiples sectores de la sociedad y en nombre de todos ellos, demandar la paz. Demandamos un fin a esta violencia, demandamos un ambiente libre de violencia para niñas, niños y adolescentes, sobre todo para los jóvenes de nuestro país, un ambiente donde nuestros niños crezcan entre libros, pelotas, instrumentos musicales y no entre armas, drogas y violencia. Demandamos que la violencia no se normalice, demandamos que la justicia y la paz sean la consigna de este México y sobre todo exigimos y necesitamos un país en donde ser joven represente una oportunidad y no un problema o una desventaja. Es cuanto. Muchísimas gracias.